Gracias, un gusto saludarles. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez se me acompaña sobre este tema, es el presidente de la coalición patriótica que lleva sobre este tema de los combustibles. La tendencia hacia la alza continúa en los precios acá en nuestro país, pero contrario a lo que sucede con el precio internacional, producto de los conflictos entre Estados Unidos que pensábamos nos iba a perjudicar. Un gusto saludarle. Sí, muy buen día. La verdad es que nosotros también estábamos muy pensativos con lo que podría ocurrir en el asunto de precio para la industria petrolera, porque cualquier conflicto de este tipo impulsa el precio hacia arriba inmediatamente, como sucedió hace dos viernes, que por el conflicto dado subió inmediatamente más de dos dólares el barril de petróleo. Pero es una suerte para nosotros como país consumidor que la situación de tensa ha bajado bastante y que ya en estos momentos fue una tensión más o menos que duró unos tres días, más o menos. Después de esos tres días la industria petrolera ha vuelto a la normalidad. De hecho, después de que había subido de 61 dólares a 63.80 el barril de petróleo, el día de hoy se encuentra en 58.22. Eso significa no solamente la normalidad de precios, sino que la normalidad de la comercialización a tal grado que por producción ha venido a la baja todavía. Esto no se va a percibir mucho en nuestro país porque nosotros manejamos el mecanismo de los 22 días promedio para definir el precio de referencia y esos 22 días están más o menos del 21 de diciembre a la fecha. Por lo tanto, eso significaría que el precio con que estaba el combustible a final de año y al inicio de este año es el que está afectándonos para tener todavía nosotros el alza que estamos teniendo el día de hoy. ¿Significa entonces que en las próximas semanas se podría ya poder ver una leve rebaja en los precios de los combustibles? Es correcto. Yo vaticino todavía que el próximo lunes tendríamos incremento aún, pero de menor cuantía porque ya el esquema sería de alza, pero ya va hacia la baja. Por lo tanto, dentro de un par de lunes es que podríamos nosotros percibir ya unas rebajas en los precios en nuestro país. Muchas gracias al arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Es el presidente de la coalición patriótica en nuestro país. Junto a Manuel Rojas, voy con ustedes.